¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La lectura cuidadosa de los trabajos publicados en revistas arbitradas sobre los esfuerzos para contener la pandemia de COVID-19 es interesante y es tranquilizadora. La pandemia ofrece una perspectiva equilibrada, objetiva, de lo que realmente está ocurriendo con las vacunas, con los tratamientos, etc. Si bien es cierto que en más de un medio de comunicación masiva, en internet, en televisión, en radio, en medios impresos, hay gente que realmente está haciendo un esfuerzo bien hecho, consistente, por explicar las cosas, lo cierto es que muchas veces estas explicaciones o son muy someras o se quedan cortas por las necesidades mismas del medio y en la gran mayoría de los casos, además, estos esfuerzos están inevitablemente teñidos por la tendencia del medio en el que se publican. Uno quisiera creer que el periodismo es una actividad que de manera objetiva le lleva a la sociedad la verdad que se esconde detrás de las pantallas que ponen los poderes económicos, políticos y de otro tipo en una sociedad y que permiten conocer cuál es la realidad detrás de la propaganda, que pueda provenir de sector oficial o privado. Que el periodismo ayuda a crear un ambiente más objetivo, más sano, para juzgar los hechos que afectan a una sociedad. Eso puede llegar a ocurrir. Pero lo cierto también es que desde hace mucho tiempo, mucho del trabajo periodístico va teñido con una tendencia específica. Y en muchas ocasiones, y de manera, hay que reconocerlo honesta, los periodistas se suscriben a una cierta tendencia política en favor o en contra de alguien. Y en pocas ocasiones, creyendo que le hacen un bien a la sociedad, orientan su trabajo para apoyar a o para atacar a. Y la realidad es que lo que uno esperaría es que el trabajo fuera completamente neutro en materia de opinión. Se aprecia más a las personas que saben dirigir la opinión pública que aquellas personas que saben realmente informarla. Por eso, los grandes conductores de noticias se han convertido en figuras míticas que ganan verdaderas toneladas de dinero. Porque están protegiendo intereses importantes de un tipo o de otro. Existen protectores para toda clase de tendencias. No es de eso de lo que queremos hablar. Queremos presentar. Nos interesa mucho subrayar esto porque muchas veces cuando tocamos algún tema que tenga que ver con la pandemia, por ejemplo, inevitablemente puede parecer que estamos favoreciendo o atacando algún actor político. Nos interesa especialmente subrayar que no estamos suscritos a ninguno de esos intereses, que el único apoyo que tenemos para hacer nuestro trabajo es el que usted nos otorga a través de Patreon o de Paypal. No existe otra fuente de ingresos para nosotros y que por lo tanto no estamos con nuestro trabajo buscando una cosa como esa. Esto es muy, muy importante volverlo a recalcar considerando el ambiente que se vive en estos meses en México. Sabe que hay elecciones y eso siempre genera un ambiente informativo turbio. Nosotros nos dedicamos en la medida de nuestras posibilidades, desde luego, a buscar información en fuentes arbitradas, en las mejores, para traérsela a usted y que usted tome sus propias decisiones. ¿Qué tan efectivas están siendo las vacunas? Por ejemplo, la de Pfizer. Hay un comunicado del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, del CDC, que señala que con una sola dosis la vacuna de Pfizer parece tener una efectividad de alrededor del 80% para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Las infecciones severas, que es lo primero que uno quiere de la vacuna. Lo ideal es que proteja contra todas las infecciones. No son muy claros los datos del primer comunicado, pero parece ser que con una sola dosis la vacuna ya tiene un índice de efectividad alrededor del 80% para prevenir infecciones. Es una muy buena noticia. Es mejor ponerse las dos dosis. La protección es mayor. Pero bueno, esa es una notita interesante. Eso viene del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas. de los Estados Unidos, el CDC. Y hay un artículo publicado en la revista de medicina de Nueva Inglaterra, el New England Journal of Medicine, el día de hoy, 15 de abril de 2021, que es un análisis de los resultados que se están obteniendo en un país que se está convirtiendo en una especie de observatorio virtual de la efectividad de los esfuerzos contra COVID-19. Me refiero a Israel. Hemos comentado en otras ocasiones que Israel es un país suficientemente pequeño como para lanzar una campaña general de vacunación rápida. Además, cuenta con los recursos y las relaciones necesarias para obtener la vacuna. Y en general, la gente en Israel está consciente de la importancia, tiene una idea más o menos clara de cómo está el rollo de la pandemia y que hacer gárgaras de dióxido de cloro no sirve para protegerse de la enfermedad ni para curarla. Así que está dispuesta a aplicarse la vacuna. Y gracias a esto, ha sido posible evaluar, ya en números reales, no en estimaciones hechas a partir de pruebas nivel 1, nivel 2, nivel 3, sino ya en un escenario de combate real a la pandemia, qué tan efectiva está siendo la vacuna BNT162V2. Le aclaro, las primeras letras son mayúsculas y las dos Bs son Bs labiales, B de burro, B grande, como que le quiere usted decir, BNT162V2, la segunda B es minúscula. La vacuna de ARNM, es decir, de ARN mensajero, BNT162V2, realizada por la empresa Pfizer, construida por la empresa Pfizer, fabricada por Pfizer, es la que es analizada en este estudio. Las personas que fueron seguidas en este estudio, 596.618, un estudio de veras grandote, imagínese llevar registros detallados de esa cantidad de personas. Israel también es un país, como algunos de la Comunidad Europea, etcétera, que tienen registros muy profundos, muy detallados del estado general de salud de su población y les ayuda mucho, desde luego, el tamaño de la población que tienen. Hacer lo mismo aquí en México, con 130 millones de personas, es mucho más difícil. Y imagínese lo que podría ser hacerlo en China o la India. Bueno, el caso es que se hicieron varios estudios sobre un universo de 596.618 individuos que comenzaron a ser vacunados entre el 20 de diciembre y el 1 de febrero, 20 de diciembre del año pasado, 1 de febrero de este año, y fueron comparados contra grupos no vacunados, contra un grupo no vacunado, más o menos del mismo tamaño. Israel no ha podido vacunar a toda su población en ese intervalo, pero sí logró vacunar una fracción muy importante. se estudiaron las historias clínicas de estas personas entre 14 y 20 días después de la primera dosis y a partir del día 7 en adelante, a partir de la segunda dosis. Se vio cómo iban después de la primera dosis y luego después de la segunda dosis, en pocas palabras. Lo que encontraron es obviamente estos estudios son estadísticos, los resultados deberían ser muy parecidos en cualquier otra parte del mundo, pero todavía no sabemos cómo responden a la vacuna distintos grupos humanos. Hemos comentado en otros programas que existen centros de investigación e investigadores individuales que se dedican a explorar el efecto de medicamentos de patente que se encuentran en las farmacias del mundo en distintos grupos sociales y en distintos países. Hemos comentado que, por ejemplo, la respuesta mexicano promedio a ciertos antiácidos es ligeramente diferente a la respuesta que encuentra usted en los Estados Unidos o en Europa. Y esto tiene que ver con la variabilidad genética natural de la población humana. Bueno, no sabemos si pasa lo mismo con la vacuna de Pfizer o con las demás vacunas. Si algunas poblaciones responden un poquito mejor o un poquito menos mejor. Obviamente es un juego de palabras, no creo que usamos tan mal nuestro idioma. El caso es que se encontró inicialmente con la primera dosis de vacuna una efectividad de cuando menos el 46% para disminuir la infección y un 92% para evitar la infección. la infección en cualquiera de sus formas asintomática, etcétera, etcétera. La vacuna fue efectiva para evitar la hospitalización en un 74% de los casos con la primera dosis y un 87% de los casos en las personas que recibieron las dos dosis. La enfermedad severa fue evitada en el 62% de los casos y en un 92% en las personas que tenían dos dosis. Si usted compara del universo de personas no vacunadas con el universo vacunado encuentra que la vacuna en general fue muy efectiva para evitar el peor escenario posible que desde luego es la muerte. Con una sola inyección entre 14 y 20 días después de la primera inyección la vacuna evitó las muertes en un 72%. Si toma usted dos grupos muy grandes de más de medio millón de personas y compara cómo le fue al grupo no vacunado con el grupo vacunado en ese intervalo de tiempo y encuentra usted una reducción del 72% en el número de muertes en las personas que recibieron una sola inyección y una reducción del 62% en el caso perdón una reducción del 74% en el número de personas que requirieron hospitalización. en pocas palabras la vacuna está funcionando. Es especialmente interesante por otros motivos que este estudio se haya realizado en Israel. Israel es un país pequeño y por su historia hay muchos contactos entre las personas que viven en Israel con personas que viven en otras partes del mundo. Es más o menos común normal que la gente que tiene posibilidades de viajar en Israel viaje a muchos rincones diferentes del mundo porque tiene familiares por todos lados y eso significa que mucha gente en Israel seguramente debe exponer bueno no mucha gente pero cuando menos algunos de estos viajeros se han expuesto involuntariamente a distintas variedades del virus. en este estudio no se hizo un seguimiento de qué porcentaje de ese universo estudiado se infectó con la variedad sudafricana o con la variedad inglesa o con la variedad clásica o lo que sea el caso es que seguramente entre las personas que llegaron a manifestar síntomas o se enfermaron aunque fuera de manera asintomática hubo casos de personas que tenían la variedad sudafricana la variedad brasileña y los datos iniciales sugieren al reducirse de esa manera tan importante el número de casos entre las personas vacunadas incluso con la primera inyección apenas eso sugiere que la vacuna tiene efecto contra las otras variedades del virus además de la variedad clásica que es la que está circulando más que hay que decir que lo que se le llama variedad clásica de SARS-CoV-2 es una mezcla de un montón de pequeñas mutaciones casi indistinguibles una de otra si no es que exista un solo tipo de virus genéticamente idéntico que está produciendo la mayoría de las infecciones y por aquí y por acá salen algunos mutantes en cada es más casi casi en cada célula infectada de cada persona y cada persona infectada aunque sea sintomática pierde muchos millones de células por el ataque del virus en cada célula infectada aparecen mutaciones muchas de ellas son inefectivas no pueden enfermar otras células y se salen de la jugada pues pero el caso es que regresando al punto este trabajo que es un trabajo de observación general indica que la vacuna está funcionando está conteniendo la epidemia de una manera bastante aceptable bastante buena que aceptable buena es un muy buen resultado y además sugiere que probablemente esta vacuna es bastante efectiva razonablemente efectiva contra las otras variantes de otra manera se habrá visto un aumento en el número de casos entre la gente ya vacunada es conveniente recordar que los estudios que hay por allí que dicen que la vacuna tal o cual no responde bien a la variedad sudafricana se basan únicamente en el estudio de la respuesta de los anticuerpos es decir los anticuerpos que se le pegan muy bien a las variedades clásicas de SARS-CoV-2 no se le pegan bien a los virus de la variedad sudafricana en pocas palabras a la hora de hacer pruebas en el laboratorio toma usted sangre con anticuerpos de una persona que fue vacunada con la vacuna de Pfizer o con la vacuna de AstraZeneca o lo que usted quiera y le ponen virus activos otro día le platico cómo va el experimento que tiene sus detallitos la cosa es que ponen virus activos y ven que también se le pegan anticuerpos esos virus hay técnicas para ello y encuentran que los anticuerpos de las personas vacunadas no se le pegan bien a la variedad sudafricana pero recuerde que el sistema inmune adaptativo primero que el sistema inmune tiene dos dos ramas diferentes es como un ejército que tiene su fuerza aérea y tiene a su infantería de marina además de otras divisiones una de las especialidades del sistema de defensa es lo que se llama sistema inmune innato es un sistema un tanto tosco de mano bastante pesadita que le da golpes moleculares a cualquier agente infeccioso que entra a nuestro cuerpo eso incluye entre otras cosas la generación de fiebre esta sensación de escalofríos y de malestar que acompaña a casi cualquier infección este sistema genérico le avienta el mismo tipo de armas moleculares a cualquier invasor y ahora está la segunda parte del sistema inmune es el sistema inmune adaptativo es el que aprende a atacar de manera específica a cada invasor y a ese lo podemos entrenar con vacunas una vacuna es un simulacro de infección bueno el sistema inmune adaptativo tiene a su vez dos mecanismos generales de ataque para un agente infeccioso puede generar anticuerpos que se le pegan de manera muy específica a puntos clave de alguna proteína que se encuentra en la superficie de aquella cosa que se ha metido al cuerpo bacteria virus lo que sea y existe también lo que se llama la resistencia por células T hay un tipo particular de células que pertenecen al sistema inmune colectivamente las llamamos glóbulos blancos hay un tipo particular de glóbulos blancos que conocen el sabor molecular de los agentes infecciosos y se le van encima directamente y los destruyen en el caso de los virus estas células matadoras buscan a cualquier célula infectada que esté produciendo cosas que tienen proteína de pico y las destruyen si la labor la hacen con suficiente rapidez se acaban rápidamente las fuentes de nuevos virus y con eso se acaba la infección el sistema inmune adaptativo todavía tiene muchos misterios para nosotros no sabemos bien bien cómo queda entrenado el sistema inmune adaptativo cuando nos ponemos una vacuna la que sea eso significa que cuando le ponen a usted la vacuna de COVID-19 no sabemos hasta qué punto queda entrenado el sistema sabemos qué tan bien entrenado queda el sistema que produce anticuerpos porque medir anticuerpos en sangre es fácil pero no sabemos qué tan bien queda entrenado el sistema de células de matadoras si lo supiéramos también podríamos medir con facilidad si las células matadoras son efectivas para destruir a las células infectadas por virus hay estudios que sugieren que las células matadoras son capaces de detectar a células infectadas por COVID-19 de cualquier variedad de manera razonablemente efectiva en muchos casos si la gente que recibe vacunas parece que normal parece conste estoy subrayando esto de nuevo parece que normalmente aunque produzcan anticuerpos no muy efectivos si tienen células matadoras de que son razonablemente efectivas para destruir a las fuentes de nuevos virus que son las células infectadas y eso podría explicar por qué hay casos de personas que tienen anticuerpos no muy buenos pero parecen no infectarse o infectarse de manera muy suave de las variedades más agresivas como la sudafricana en suma las vacunas parece que están funcionando es otro mensaje que ya le hemos presentado antes este nuevo estudio de manera más directa con información más completa y objetiva refuerzan esta idea las vacunas están funcionando no pierda la paciencia no pierda la disciplina vamos por buen camino no haga caso de las noticias demasiado alarmantes con respecto a la pandemia mejor escuche a la gente que sabe hágale caso a las autoridades de salud siga usando la mascarilla siga manteniendo la sana la sana distancia haga lo que lo que piden las autoridades de salud y mantenga la calma vamos repito por muy buen camino gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias